¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Rosario y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Como habéis visto en el título, hoy voy a hacer un cambio de look, el famoso blow up. Estuve viendo en muchos youtubers, muchos canales y me parece genial que todo el mundo lo esté haciendo y que se sienta mejor consigo mismo y que haga cosas para sentirse mejor consigo mismo porque estamos en esta vibe, en estos tiempos de crecimiento, de amor propio, de mejorar nuestra autoestima y bueno, ¿qué mejor que esto? Disculpen si me tambaleo un poco, es que estoy de puntitas y si me subo algo, ven acá la tengo, si me lo subo, me voy a dar contra la escalera y ya paso. Pero bueno, esto es ser petita, ¿ok? Bueno, a ver mi proceso, como fue, como estuvo todo, Paulotino. Empezó con la tintura, me quedó así, algo raro. Yo quería un choco, este color, en todo el pelo quería. Pero bueno, como tenía solamente esto de colorado, me tomó bien y está negro por otros lados. Igual en el sol se va a ver y bueno, en el sol, en la luz, cuando es de día, se nota que por partes tengo mechitas de este color. Me gusta como quedó, la verdad. Después voy a ir oscureciendo lo más así todo en un solo tono y no hay dos. Pero bueno, eso es lo que hice, me ayudó a mi hermana. Ahí va a salir, voy a filmar un poquito. Estoy muy contenta con el resultado, me encanta como me quedan, me siento, me vi al espejo así bien maquillada, arreglada, con estos labios así, bien más oscuros que rojos. Y dije, soy el personaje principal malvado, soy el main character, pero malvado. Y no sé, me gustó. Así lo aprecian bien. No sé cómo me hace. Y muchas gracias, espero que les guste este video, nos vemos. Bueno, a ver mi glow up, mi cambio de pelo, y bueno, arreglándome poniéndome más bonita, porque me parece que es el momento. Así como un mes estoy con este pelo, no es que no me guste, no me guste tanto, esa es la cuestión, me van a ver súper desreglada. Y aparte como es un mes en la que se van así, las raíces, ahora me tengo de un chocolate, dark chocolate, marrón chocolate, chocolate oscuro. Y bueno, voy a ver cómo me quedo. Y ahí comienza todo, o sea, con la tintura comienza y les voy a mostrar lo que quede algo, mi rutina, el skin que queda, realmente no tengo una así súper precisa con donde estoy, donde están los pasos, pero bueno. Bueno, vamos a ver, estáis bien que lo dejaba. Y aquí me ven esperando, algo aburrida, que se pase el tiempo rápido. Mientras tanto, ese día decidí editar una foto y un post para subir a mi papá, lo encuentran como Alejandro y los Arcturianos. Mi gatito. Y como verán, ya pasó un buen tiempo, así que me estaba dando hambre. Mientras les voy a ir explicando que con eso hago mis depilaciones y comida y la cosa para depilar. ¿Por qué esa cara, hermana? Lo siguiente que va es ponerme el gel de aloe vera por toda la cara y pasar con el, no sé cómo se llama, no me acuerdo, en dirección hacia donde salen los vellitos, nunca al revés. Hay como un poquito de escuchada música que por el copyright no voy a poner. Y bueno, acá les muestro lo mismo, que ya me depilé la parte de las mejillas, las cejas, la nariz, todo. Y sigo la forma de mi ceja, no le doy otra forma porque no tengo. Ahí muestro cómo voy a ponerme. Ven, ahí está el aloe vera, que me ayuda mucho. Bailando y cantando con las diosas de Fifth Harmony, que las extraño, pero me encanta verlas separadas y exitosas, obviamente, mejor. Y una vez que termino, utilizo ese limpiador del rostro que tengo que viene de los dos lados. Yo utilizo jabón blanco porque es lo que más me gusta, pero si ustedes tienen otras cosas, obviamente lo van a utilizar. Y me paso así, haciendo espumita por todo el rostro, con un poquito de agua y por todo así mi rostro bonito. Y lo siguiente es doy vuelta y lo hago con la parte como más rugosa, más dura. Y lo paso primero por mis labios, luego por mi nariz, bueno, en este caso mi mentón, mejillas y marco bien el contorno de mi rostro. En realidad no hay que pasarlo tan tan fuerte porque como recién estamos depiladas o rasuradas o afeitadas, no sé, nos puede dañar la piel. Y bueno, aquí yo escuchando Imagination by Shawn Mendes y viendo mi nuevo color de pelo. La cuestión es que yo no lo podía creer. Mi pelo es castaño súper oscuro, casi llegando a negro, pero no es negro. Y a finales desde 2017, 2018 aproximadamente, era rubia. Y verme así fue un cambio drástico para mí. Bueno, yo sé que la gama está algo extendida, pero vamos a continuar con ponernos cremita, este de nutrición con glicerina, aceite de almendras. Vamos a ponerlo en las piernitas y en, tengo corto, para que no se vea mal, en las piernas y en los brazos. Y bueno, no hay que olvidarnos de eso. Uy, hacer todo con una mano se me dificulta un poco. Quiero que vean mis rodillas con todas esas marcas. Y ahora vamos por aquí, miren el moretón que me hice. Yo me golpeé con estas escaleras que están allá, pensé que no había más escalones. Bueno, así bien las piernitas, todo bien bonito. Le damos mucho amor a nuestro cuerpo. Nuestra esfera, me lo puse ahí fuera. Porque si no, no sé cómo hacer. De este lado, así bien bonito. Y a las que no les gusta ponerse crema, se los recomiendo. O sea, yo soy una de esas personas que no me fascina ponerme crema ni nada de eso. Pero, me gusta, me empezó a gustar de la harina mucho. Mucho amor, ¿alte me gusta? No sé si lo digo. A mí me duele, no sé. Y algo que me parece importante es poner cremita en los pies en que, no sé, se secuen mucho los pies. Y aquí, vean, yo tengo los pies muy secos y se me lastiman mucho por lo general. Y ahora, entonces, me voy a poner cremita en el talón. En todos estos lados. Uy. Cosa que, ahí tengo una lastimadura, ¿sí ven? Todo el cuerpito. Si tienen crema para la cara, mejor. Yo ya me hice mi rutina de skincare. Que se la mostré que en realidad no sé si será una rutina, supongo que sí. Y ahora vamos por las manos. Falta una tipo cremita para la cara. No es una crema, sino... Ay, no sé cómo se dice, no le digas. Repilarnos un poquito las cejas, bueno, arreglarnos las cejitas. Y secarnos el pelo con secador, que yo lo hago, lo recomiendo. Y me queda muy lindo. No sé si... Miren quién está. Se le ve el culito. No sé si hacer primero lo de... Ay, tengo la pelicita que me encanta. Si hacer primero lo de la mascarilla. Mascarilla, ese se llama. O secarme el pelo. Es que si me seco el pelo, después como... No, mejor primero la mascarilla. Bueno, yo tengo este. Que es Gold Mask. De Renoir Laboratories. Y dice que es una mascarilla facial oro. Todo tipo de piel. Peel off. Promete la firma de si purifica la piel. A mí me lo compraron en el 2019. Y yo estaba... Porque tenía otra de oro también, pero era de las chiquititas. Y la tiré porque... Se me pasó. Se venció este año, hace dos meses. Y dije, no me pienso ponerla. Porque si me llego a poner algo en la cara... No sé qué me pueda pasar. Encima que yo soy alérgica. Me puse mis medias. Y bueno, esta me la compraron. Entonces me fijé la fecha de vencimiento. Y dice acá del 22. O sea que tengo hasta el año que viene. Pero bueno, ya la voy a empezar a usar. Y voy a ver. Las instrucciones son estas. Dicen sobre la piel. Limpia. Aplicar una capa generosa y uniforme. Dejar actuar 30 minutos. Hasta que se seque por completo. Y desprender suavemente con pequeños tirones los restos. De mascarilla puede moverse con... Removerse con agua tibia o limpiador facial. No, yo me lo voy a poner. Espero que pueda mostrarles el proceso. Porque... No sé si voy a poner. Pero espero. Bueno, yo no quería que vean esa luz. ¿Cómo hago? Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a depilar un poquito mis cejas por abajo. Vamos a sacar pelitos así, así chiquititos. Y... Bueno, lo voy a sostener con la mano que va a hacer. Y... Me voy a aplicar. Voy a tratar de filmar si no puedo. Bueno, está bien. Es lo que puedo hacer. Digan... Digan que leí. Porque... Dicen los... Los warnings. La... La advertencia. Y acá dice... Bueno, lea atentamente el modo de uso y todo eso. Y dice... Solo para uso externo. No aplicar en párpados, cejas, contorno de labios y línea de crecimiento del cabello. Esta máscara posee una gran adherencia sobre la piel. Por lo que se puede experimentar un leve enrojecimiento luego de desprenderla. Te estiré en una zona pequeña de la piel antes de usar para descartar reacciones alérgicas. Evitar el contacto con los ojos. Si ocurre enjuagar con abundante agua. No utilizar sobre la piel irritada o expuesta al sol. Este producto no está formulado para uso del niño. Así que... Lo probé aquí. Si lo ven. Ahí. Tengo que esperar... No creo que tenga que esperar 30 minutos. Por eso iré a esperar un ratito. Porque yo tengo la piel algo sensible. Y aparte porque... Me depilé. No fue con cera. No fue con maquinita. Fue con rasuradora. Pero bueno. Uno nunca sabe. Así que hay que... Voy a esperar un rato como... Como surge esto. Y aparte que tiene un olor muy fuerte. No es feo. Pero es muy fuerte. Yo apenas abrí la caja. Y todo esté impregnado de su olor. No sé. Se me hace muy raro. Pero bueno. Espero que todo salga bien. Y voy a esperar unos minutos. Mientras tanto voy a... A ver qué hago. Mientras tanto voy a... Seguir. Voy a seguir. Voy a subir publicaciones en el Instagram de mi papá. Recuerden en seguirlo. Alejandro G. Alaniz. Porque manejo su Instagram. Soy su comidiri marajor. Con algo de miedo. Porque el olor que tenía a esa cosa era bastante fuerte. Me lo puse en esas zonas de la cara. No quise extenderlo más. Porque tenía miedo la verdad. Y bueno. Cuestión es esperar. Al principio cuando me lo puse no pasó nada. Y bueno. Él también se animó a probar la mascarilla. Esperé los 30 minutos y fui a lavarme con agua tía. Como decía el paquete. Me quedó bastante linda. La cara bien lisita. Y no me salió alergia a nada. Me gustó. Me gustó el resultado. Y yo la recomiendo. Ahí estaba viendo que está buena. Sí. Está tranqui. Lindo. Y bueno. Asombrada con mi pelo. No lo podía creer. Presumiendo un poco. Saludando. Y no sé qué hacía en esos momentos. Ah. Tengo que lavarme los dientes. Y listo. Creo que esto es algo fundamental. Que yo antes no lo hacía. Pero el último paso. Era irme a dormir. Después de lavarme los dientes. Y colocarme un bálsamo labial. Para cuidar más mis labios. Este es el final que estoy grabando. Porque no recuerdo haber grabado un final. Cuando terminé aquí todo. Mi blow up. Para arreglarme. Y de todo eso. Maquillarme. Me maquillé hoy. Que es el día siguiente. Espero que les guste este video. No sé cuándo lo voy a subir. Ya tengo los videos en mi canal. Que están pendientes. Para este momento. Que ustedes estén viendo. Esto espero. Espero que ya los haya subido a los otros dos. Y nada. Muchas gracias. Espero que les guste. Les he hecho este video. Les mando mucho amor a todos ustedes. Que sean muy felices. Que tengan un día y una vida maravilloso. Gracias por pasarte por aquí. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.